Concede el uso de la voz a la ciudadana licenciada en Derecho, Aida Leticia León Canto, para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo, por favor. Gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, diputadas, diputados, gente que nos acompaña, compañeros, diputadas, diputados de esta decimoctava legislatura del Estado de Quintana Roo, también a las personas que nos acompañan vía redes sociales, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Aida Leticia León Canto, llevo 23 años en la administración pública, tanto en el ámbito estatal como federal. Voy a hacer referencia a mi preparación académica de manera breve. Soy licenciada en Derecho y cuento con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Anahuacomayab y también con un doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia por el Centro de Estudios de Postgrado. Respondiendo a su pregunta, diputada, diputados, con el gusto, yo creo que todo radica en la experiencia laboral. He tenido la suerte de trabajar, de desempeñarme como servidora pública en diferentes cargos en instituciones de la administración pública estatal como federal, como una Procuraduría General de Justicia, juzgados de distrito, tribunales unitarios, tribunales colegiados, auditoría superior y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Estas experiencias en estas instituciones me han permitido tener un perfil que podía ser idóneo o que es idóneo para ocupar una titularidad tan importante como lo es la de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Quintana Roo, ya que conozco por haber estado en estas instituciones en temas de corrupción. Ahora bien, me gustaría hablar, teniendo esta oportunidad, de la importancia de la reforma. Al haber estado en la Fiscalía General del Estado, me parece que era vital esta reforma que hizo autónoma a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Cabe recordar que esta Fiscalía dependía administrativamente y económicamente de la Fiscalía General del Estado. Presupuestalmente era una unidad administrativa más. Tenía que ir, como todas las demás áreas, perdón, a pedir. Y eso le restaba autonomía. Esa era la verdad. Entonces, creo que fue un gran paso haber hecho a esta Fiscalía Especializada un órgano autónomo y darle esta independencia presupuestaria. Con la reforma, al haber prevido a la Fiscalía como este órgano autónomo, con una personalidad jurídica y patrimonio propio, y capacidad de decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, se fortalece invariablemente su capacidad institucional, haciendo que de esta manera el Estado de Quintana Roo se sume a nivel nacional, sería el quinto Estado, que tendría ya de esta manera una Fiscalía que cuente con una capacidad de gestionar y solicitar su presupuesto. Antes solo estaba Yucatán, Campeche, Chihuahua y Durango. Con esto, Quintana Roo se suma como el quinto Estado. Como he mencionado, esta reforma, y por eso estoy aquí, era necesaria y me parece esencial, y creo que es una oportunidad para la Fiscalía Especializada. Esta se centra, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, en investigar los hechos de corrupción cometidos por personas servidoras públicas y particulares que se contemplan en el Código Penal del Estado de Quintana Roo. Esta encomienda tan importante de investigar estos hechos de corrupción sería prioritario para la persona que quede a cargo de la titularidad de esta Fiscalía realizar un análisis, pero no solo un análisis de su fortaleza. Hay que ser honestos, hay que analizar también las debilidades, los procesos internos de la Fiscalía y sobre todo cómo todo esto impacta al exterior, con el fin de fortalecerla no solo normativamente, sino también operativamente. Ahora que tendrá, gracias a esta reforma, que tiene, gracias a esta reforma, plena independencia funcional y financiera de la Fiscalía General del Estado. Derivado de esto, también como viene la reforma, creo que se vuelve prioritario, por eso fue la reforma, remitir para el nuevo titular de esta Fiscalía, a más tardar el 20 de noviembre, un presupuesto de egresos ya de manera particular y específica a este Congreso del Estado. Eso sería algo prioritario también, quien entra a esta Fiscalía como titular, derivado de ese análisis, analizar el tema presupuestal, para que plasmar un gasto austero, pero también responsable, y contar con una estrategia económica que le permita atender sus necesidades, pero también dar resultados a la sociedad de Quintana Roo, que exige un actuar de esta Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, me gustaría recordar que los delitos más denunciados en esta Fiscalía son el abuso de autoridad, la negligencia en el desempeño de función o cargo, y en tercer lugar, el delito del uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público. Por eso es tan importante capacitar a todas las personas servidoras públicas, no sólo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, sino también de todas las dependencias y entidades del Estado de Quintana Roo. Eso igual sería prioritario para quien quede en la titularidad de esta Fiscalía. Esto con el fin de contar con estrategias que eleven la calidad de la actuación de las personas servidoras públicas y combatir de manera eficaz los actos de corrupción, que cuando suceden, dañan a la sociedad quintanarroense y lo único que hacen es actuar en detrimento de esa sociedad quintanarroense en temas tan importantes y vitales como son la salud, la educación, la infraestructura, entre otros. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna diputada o diputadas desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones, agradecemos su participación, abogada. Gracias. Muchas gracias.